que lo vio cruzar desde la capital dijo él que salió el peregrino desde la capital hasta Puerto Plata señores y la patrulla de la policía escoltándolo en 9-11 la DGC y el alcalde de Puerto Plata que también se prestó a eso porque hay que decirlo con toda responsabilidad aunque el gobierno y el PLD quieren manipular bien pero el alcalde le hizo el juego y se ve una guispeta del alcalde de Puerto Plata porque eso hay que decirlo con responsabilidad un alcalde que por cierto igual que otros alcalde y que otras situaciones han iniciado su gestión municipal de muy mala manera porque ese alcalde seguramente el viernes el famoso Roquelito García y aparece el asistente y un chofer van agloriándose le quitamos la guispeta al antiguo alcalde y una cosa señores y eso le cayó todo el mundo encima todo el mundo encima una locura pero el alcalde de Cotu y Ñeñeñe pronunciando el discurso de la invitación dijo que iba a cancelar a todos los empleados que estuvieran ahí yo le voy a pedir que para poder concluir con estos comentarios no voy a coger llamadas en las primeras horas no me llamen ahora que hemos tenido muchos problemas técnicos y no podemos coger llamadas ahora de la media hora para adelante vamos a coger llamadas pero por ahora no me llamen porque si comenzamos a coger llamadas se va a volver esto es una porquería es demasiado tema se lo pido de favor después de las seis y media vamos a coger llamadas pero por el momento no entonces escuchen lo siguiente Ñeñeñe oye un hombre que tiene una experiencia política y como usted va a decir si se le critica a los peledeistas que el que no es peledeista no puede trabajar en la administración pública pero el otro día critiqué al alcalde de Villarriz porque en un video salió diciendo que las comidas no eran para los que se habían bajado con él haciendo lo que se le critica a los peledeistas con eso vimos que el que no es peledeista no tiene derechos usted va a hacer lo mismo entonces el PRM antiguo PRD que hay unos sectores que le tienen miedo porque cuando ha gobernado ha tenido problemas esto si usted le va a dar arma eso le ha hecho un daño terrible lo de esos alcaldes y de esos militantes del PRM a Luis Sabinader le ha hecho un daño terrible eso de este Ñeñeñe que no quiso dar marcha atrás pero esos son no que dije donde dije 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 Diego pero ya porque que se han puesto locos el poder los pone locos a mucha gente un militante del PRM en Dajabón un militante del PRM en Dajabón desafió a una patrulla militar porque él desafió esto que le queda y lo amenazó tengo que reconocer porque tengo que ser justo que tanto el presidente del PRM Paliza condenó esas acciones y planteó la expulsión de su dirigente que a diferencia del PLD que lo tapa porque tengo que ser justo en el análisis estoy criticando esa acción del PRM y de esos alcaldes que está mala muy mala pero también tengo que reconocer que los PLD lo tapan esto por lo menos Paliza condenó los hechos y el propio candidato Luis Abinader porque como digo una digo la otra fue lo mismo que aquí señores un partido que tiene que mostrarle a la población que sí que es diferente al PLD y que es verdad que se puede confiar en ellos para un cambio ustedes vieron el desastre abriendo profesionales de la elección de la cámara de de consejo de regidor y aquí una cosa verdaderamente ilógica de este partido ilógica eligen un tipo que haga un comentario muy raro coño y cuando yo veo a Sonia y que en una vaina Sonia María que yo voté por ella lo digo públicamente y que Sonia María se presta ni que a eso ni que a poñete tipo y el otro el doctor Rafael o sea pero ven acá y que y que es esta vaina más dignidad demostró Yari Ventura tengo que decirlo más dignidad que no votó por ellos bien hecho porque un individuo porque señores si se le coló ya como reído que se le coló como reído pero tomen la high zone y eviten que ese tipo que no tiene las condiciones morales que no tiene la capacidad para que las instituciones no sigan cualquierizándose y arrabalizándose en este país porque entonces el PRM le está diciendo que no vale la pena votar con ellos le están diciendo a la población no, no, miren nosotros somos un grupo de gallos locos eso es lo que le están diciendo y por tanto espera de que siga ahí por eso al PRM se le hace tan difícil recuperar el poder cuando lo pierde ¿por qué? porque deja demasiado vaina que la población queda dictada durante mucho tiempo y no me ven porque están demostrando que son tan clientelistas que su ideología es clientelismo que no hay nada que lo diferencie del PLD porque esa es la muestra los PLD son más tigres porque yo recuerdo dos dirigentes que me dijeron a mí mira ahí hay dos narcos que están aspirando no van a pasar yo me acuerdo de dos narcos que aspiraron aspiraron y lo dejaron aspirar pero no lo dejaron pasar ¿por qué usted tiene que tener sentido de la cosa? entonces todos esos escándalos en apenas tres días que tienen la sindicatura eso es lo que se conozca lo que se conozca le han dado armas al enemigo para que lo combata con dureza un PLD que sabe utilizar todas esas herramientas y que sabe manipular ahí hablan que este es el cambio que ustedes le están enrostrando porque actúan con torpeza actúan con locura una cosa increíble tantas torpezas junto mire ese roquelito en dos escándalos en dos días que tiene de alcalde el asistente con la jipeta y esta vaina odio peregrino yo dije una vez cuando ven en Francia desde el pueblo que estamos a doscientos años de salir de atraso nosotros porque y dije el extranjero que viene aquí de esos países de Europa y de propia Norteamérica y ve pensamiento de nosotros tiene que asombrarse nosotros estamos demostrando que somos gente primitiva eso de Puerto Plata ayer no hay forma eso recorre el mundo y la gente se va a reír de los dominicanos porque eso no es posible en un mundo civilizado del siglo XXI un carajo a la verdad quien mismo dice yo soy el tesoro o sea que aquí cualquier carajo por eso yo digo que y los que ven este programa saben que yo lo he dicho siempre aquí hay dominicanos que se dejan engañar de un haitiano que le dice te voy a convertir una papeleta de mil pesos en cien mil pesos y aquí hay gente de que tigres que han caído en eso por eso por eso aquí hay gente que de tigres se inventan vainas y lo engañan de que de telefri por eso los cuartos de los comunes y otra otra cosa más que dominicanos se dejan engañar cualquier etafador se inventa una cosa y engaña a dominicanos mire que etafador que un tal peregrino peregrino arrastra tanta gente que uno supone civilizado hasta la iglesia católica ha tenido que alarmarse y 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 le dieron una galleta a un médico porque se contrapuso a una sola persona. ¿Y cómo entonces ellos no se dieron cuenta que había un peregrino que iba a violentar la norma del confinamiento y del distanciamiento social? ¿Cómo que no se dieron cuenta? Los organismos de seguridad. ¡Oh! Y este peregrino anduvo en el país entero y no se dieron cuenta. O sea, hay una cosa que no hay forma. Yo dije, yo dije, y yo, Leonel Fernández, con este artículo me da la razón. Yo dije hace tiempo, ese grupo no quiere elecciones, ni quiere que esta pandemia pase. Aquí va a haber coronavirus porque es que no están interesados.